¡Hola Youtube! Bueno, estamos aquí en un capítulo y demás de este Let's Play de Minecraft. Bueno, en el último capítulo llegamos a este poblado el cual pues he saqueado, ¿vale? Ya tengo aquí de todo. Es simplemente lo que he hecho así de esperar a que se haga de día. Y nada, creo que ya va siendo hora de básicamente volver. He ramblado con, pues no sé, con casi todo lo que he podido, ¿vale? Bueno, como veréis hemos actualizado ya la versión, seguimos con este texture pack que lo podéis encontrar en la descripción, ¿vale? Las misiones básicas eran encontrar zanahorias y patatas, bueno, más bien zanahorias porque patatas ya teníamos y lo hemos conseguido, sí, 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 lo hemos conseguido, ¿vale? Vamos con 31 zanahorias, tenemos unas cuantas patatas por lo cual ya vamos bien. También tenemos calabazas, sandías es lo que nos queda por encontrar, pero bueno, no se puede pedir todo. Así que nada, vamos al mapa, el mapa dice que por allí, vamos para casa. Y bien, bueno, ya hemos visto un poco de acción, aventuras y nada, a ver qué es lo que encontramos por aquí, bueno, vejitas, animalitos, la verdad es que ha sido una aventurita así bastante distraída, al menos, no sé, hemos conseguido unas cuantas cosas y tal y no ha ido tan mal, ay, no he marcado esto en el mapa, lo que voy a hacer es, me lo voy a marcar, no sé, por eso de que si algún día quiero volver aquí, vale, que sepa que aquí hay otro poblado así que me vengo aquí mismo. Poblado guay. Ya está, ya tenemos el poblado guay marcado en el mapa. Y bien, 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 pues nada, vamos a volver, ¿vale? Hemos hecho una misión bastante guay, que era conseguir zanahorias, al menos yo hacía tiempo que lo estaba buscando, más que nada porque ahora con las zanahorias pues podremos atraer a los cerdos y esas cosas. Así que nos vamos a ir volviendo, bueno, mil y pico cubos, en fin. Bien, yo creo que sí que será un viajecito, pero nada, quería que lo vierais es por si me matan y esas cosas, que bueno, es posible que pase. Aquí veo vacas, bueno, no está mal, como veis sigo el texture pack este, está bien mirad ahí, se ve el hierro bajo el agua. No sé, lo veo como un texture pack así, modernito. Este es carbón, que nos lo vamos a llevar si, 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 si. No perdono el carbón. Aunque tenemos mucho, pero nunca se sabe, ¿vale? Porque ya sabéis que yo me pongo ahí a construir cosas y tal y después aquí no hay quien me pare, no hay quien me pare. Y bueno, después me pasan las desgracias como siempre en los vídeos, que si grabo y no se escucha el sonido, que si no sé qué, en fin. Estas cosillas que pasan siempre. Bueno, por lo visto, bueno, he ido actualizando las versiones, ¿vale? Normalmente empezamos este let's play con, creo que es la 1.4.4.4, si no me equivoco. Ahora ya estamos en la 1.4.6, después de las navidades, con todas las cosillas que traen, los fuegos artificiales... Bueno, no sé, me parecía algo agradable ir actualizando, ¿no? Porque de esto se trata, que es un let's play y vamos a ir modernizándonos, ¿no? Adaptándonos a todo lo nuevo, todo lo que se pueda construir y todas las cosillas. Y bien, bien, bien. Así que nada, os grabo este capitulito así, corto en modo volvamos a casa, que esto es la vuelta a casa tras conseguir muchas cositas. Y a ver qué os puedo traer en el próximo capítulo. Bueno, intentaré terminar los huertos, ¿vale? Bueno, no simplemente los huertos, sino también las granjas. Porque recordad que quería hacer granjas de todos los animales. Así que nada, intentaré terminarlo. De momento gallinas ya teníamos, vacas también, ovejas también. Lo que nos faltaba realmente, pues eran los cerdos, que teníamos muchos cerditos cerca, pero realmente no los pude meter en sus establos y esas cosas. Así que para el próximo capítulo posiblemente haga eso, ¿vale? Os enseñé cómo voy a por cerdos, cómo pongo su sitio y ahí los crearé un poquitico. Y bueno, terminaré de replantar lo que tenemos las zanahorias y esas cosas. Que siempre nos van bien, ¿no? Terminar todos los huertos y tal. Opa, menudo piñazo que hay aquí. De poco me voy y me caigo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Espero que os lo paséis bien viendo los vídeos. Intento, ya sabéis, que últimamente poner todo esto bastante variado entre Legend of Tangent, entre un poquitín también de Eurotrack y algunas otras cosillas como los juegos retro, que esos no van a cambiar. Espero que os vayan gustando y que al menos os lo paséis bien, ¿no? Al menos yo cuando grabo me lo paso bien. He hecho unas risas, aunque me cabré y esas cosas, pero luego cuando veo todo el vídeo digo, bah, si me río es que ha quedado de maravilla. Así que, que nada, espero que lo paséis tan bien. Mientras viéndome sufrir ahí y tal, como muero, como no, como sobrevivo, todas esas cosillas. Y nada, a ver si llegamos ya. Estáis viendo que me estoy pasando todo el vídeo casi hablando e intentando llegar al destino. 700 cubos todavía me quedan. Bueno, lógicamente en el capítulo anterior pues estuve corriendo de arriba abajo para llegar y ahora pues tengo que volver. Ahí va a ser menos. Como siempre recordaros que en la descripción, ¿vale? tenéis los links de descarga de tanto del texture pack como de los plugins, aunque solo utilizo dos que son el Optifine, ¿vale? para que esto se vea mucho mejor. Y el del mapa, más que nada porque para mí es la guía de salvación. Si no, ahora básicamente estaría muerto. Bueno, a lo mejor no, pero me tendría que buscar una casa nueva y esas cosas. No es muy gracioso. Contaros que, bueno, aparte de este juego estoy pensando bueno, en Minecraft, ¿vale? de hacer una nueva serie, pero que no sea como esta porque este es un let's play, ¿vale? Aquí si me matan, pues bueno, pues volvemos y seguimos y esto es más que nada para ir tirando, ¿vale? en una partida en progresión y ver hasta donde se puede llegar. Ya sabéis que el objetivo final pues es matar al bicho o al dragón del dien y lógicamente también a los nuevos mobs, ¿vale? A ese al witcher o el witcher o como sea y nada, por lo cual tendremos que ir muchos viajes al infierno, otros muchos viajes para conseguir más recursos a matar mobs, encantar cosas. Y nada, lo bueno de encantar es que ahora podré encantar en libros. Y eso me ayudará bastante porque así cuando tenga el pico, que bueno ya tengo un pico por ahí, lo podré encantar bien. Así que además de un capítulo me veréis es ir a por monstruos monstruosos y a por malos malosos, pues simplemente para eso, para subir nivel y a ver qué conseguimos aunque claro, en el infierno aún me queda un gran recorrido básicamente porque si no recuerdo mal creo que no tengo blade roots ni nada por el estilo tampoco conseguí netherward, o sea que hay un duro camino y un duro trabajo que va a haber que ir haciéndolo lógicamente. Bueno, como veis ya estamos casi llegando, ya esta zona ya es la zona más familiar, no sé qué pasa que apenas hemos encontrado ningún mob Es algo raro, pero es así, no hemos encontrado casi ninguno. Y bueno, bueno, como veis ya llegamos, ya llegamos. Aquí están los huertos que pronto, por ejemplo, toda esta tira la quitaré y pondré zanahorias y a ver, a ver, a ver si conseguimos prosperar más Bien, abriremos mi puerta secreta y entramos y cerramos. Perfecto, pues estamos de vuelta a casa, hemos vuelto a casa, sí señor, sí señor Bien, ¿qué tenemos? A ver. Aquí nos dejaremos esto, ¿vale? Porque lo replantaremos y esto también, obsidiana, lo añadiremos aquí. Esto es la sandstone, esta rara, ¿vale? Que hemos pillado. Y esto, vale, lo dejaremos todo por aquí ya. Para algún rato de estos ya me entretendré a organizarlo todo bien, ¿vale? Porque tenemos muchísimas cosas. Esto que es cobblestone. Venga, esto para allí. Estos son patatas también. Bueno, nos las llevaremos aquí abajo al almacén. Está vacío y aquí también hay cosas, bueno. Pues nada, iremos aquí al almacén y lo añadiremos aquí en patatas. Aquí también, tengo tantas y tantas cosas por aquí. Carne, ahí está carne, aquí hay carne. Por lo cual añadiremos ahí estos tres de carne. Bueno, la verdad es que con el texture pack este gana bastante el almacén. Realmente lo hice grande. ¿Veis aquí? Ahora ya podremos añadir aquí tanto las calabazas como las semillas de calabaza y aquí nos quedarán los de sandía. Que bueno, poquito a poco. Bueno, recordamos que del infierno conseguimos all sand, ¿vale? Nos quedaba el nether ward. Ahora estos son los cristales, casi los veo transparentes. Bueno, realmente esos son transparentes. Y a ver, venga, vamos arriba a dormir. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues bueno, como veis, hemos llegado a casa sanos y salvos. Tenemos todo más o menos organizado. El relojito, que bien se ve. La brújula y mi super perla. Y nada, vamos a ver si tenía por aquí algún libro. Yo juraría. Claro que en algún sitio del almacén dejé los libros. Claro, estarían abajo, lógicamente. Más que nada, porque quiero probar lo de los encantamientos en los libros. Porque si os digo la verdad, todavía no lo he probado. Así que voy a buscar libros. No, en esta no es. Bah, como veis todavía me pierdo mucho en el almacén. Ya que lo he hecho tan grande. Eh, libros. ¿Dónde están los libros? Por aquí tampoco. Setas. No, si ya iba bien para los libros. Deberían estar... Aquí están. Perfecto. Pues nada, cogemos un libro. Y vamos a probar el encantamiento de libros. Lógicamente, tenía ganas de probarlo. Bueno, sí, sí, sí. ¿Estamos a nivel 10? Bueno, no pasa nada. Venimos aquí. Y... Encantado. Nivel 3, no. Venga, uno de más. Al menos uno de nivel 10. 7, 3... Venga, venga, 6... Aquí hay uno, venga. Pues este es simplemente por probarlo. Bueno, como veis, no se ve. Vale. Y esto es a causa del texture pack. Porque el texture pack con el que estoy jugando es antiguo. Así que lo que voy a hacer es... Tu, tu, tu... Ponemos... El normal. Vale. Ahí está. Aquí. Y aquí tenemos enchanted box. Madre mía, realmente. ¿Cómo cambia esto de un texture pack a otro? Es... Es muy bestia. Sí, 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 sí. Es brutal. Con lo bien que se veía hace un momento. Veis aquí todo lo que tengo y tal. Que bueno. En fin. Esto lo llevaremos para abajo. Para su sitio. El oro y las manzanas también. Y... Bueno. Tenemos no cable 1. Que eso ya lo pondremos... En... En nuestra espada. O que sea. O en... No sé. En algún sitio. Lo utilizaremos, la verdad. Eh... Nos venimos aquí. Venga. Ponemos estas setas. Eh... Ya hemos llenado setas. Y estos lingotes de oro. No sé dónde guardarlos. Bueno. Se supone que... Deberían ir arriba. Que es donde tengo... Donde van las cosas de valor. Vale. Y esto es aquí arriba. Pero no tenía nada de... Eh... No. No hay nada. Así que haremos esto. Y ya. Perfecto. Ahí. Y el TNT. Y aquí guardaremos el libro encantado. Vale. No cable uno. Eh... Vale. Ya hemos grabado... Puesto el libro. Y... Bueno. Creo que lo vamos a ir dejando aquí. Vale. Tengo este... Este es el texture pack que utilizo. El short text. Si esto quiere ir. Claro. Que va... A su ritmo. Básicamente. Vale. Le damos a bone. Y tal. Y... Nada. Ahora os cuento así por encima. Lo queremos en el próximo episodio. Y espero que... Nada. Que lo hayáis disfrutado este capitulito. A ver. Venga. Ya está. Done. Done. Y back to the game. Vale. Perfecto. Pues nos venimos por aquí. Tutututututu. Tututututu. Vamos para afuera. Y os voy a explicar lo que voy a hacer en el siguiente capitulo. Venga. Abrimos la puerta. Y en mi huerto. Pues bueno. Eh... Veis aquí esto. Pues esto básicamente... Serán nuestras zanahorias. Todo esto lo vamos a cambiar por zanahorias. Así que... Bien. Que susus. Tomado el bicho este. Madre mía. Y bueno ya está. Vale. Este lo dejaremos de trigo tal cual. Que nos va a ir muy bien. Y... Uno de los de caña. Pues... También lo vamos a cambiar. Vale. El de caña de azúcar. Y lo que pondremos ahí en el de caña de azúcar. Pues básicamente serán... Eh... Nuestras calabazas. Vale. En este pondremos calabazas. Si, 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 si. Aquí pondremos calabazas. Ya me lo he preparado todo. Vale. Así. Clon, 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 clon. Perfecto. Vamos por aquí por el agua. Y ahora esto pues nada. Lo almacenaremos. Tranquilamente en mis super almacenes. Y... Nada. Para próximos capítulos. Pues básicamente lo que haremos será esto. Vale. Haré el huerto. Y prepararé también... Eh... Para los cerdos. Lógicamente. Que los cerdos deberían ir ahí abajo. Madre mía. Aquí tenemos muchos animales. Bueno. Prepararemos todo aquí. Ya me veréis también en el próximo capítulo. Aquí... Básicamente... Esto. Agrandarlo así un poco. Clon, clon. Si. Venga. Que ya lo hago ahora en un momentín esto. Vale. Amplio la zona. Básicamente así. Un poquitín. Y... Nada. Aquí irán nuestros cerditos. Cultivaremos y prepararemos esto. Perfecto. Vale. Así que aquí... Muy bien. Esto sigue así. Así. Vale. Y... Esto aquí. Aquí taparemos esto. Perfecto. Aquí hacemos así. 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 Y así. Y este también fuera. Ahí. Perfecto. Vale. Pues muy bien. Pues... No sé. Creo que... Hasta aquí... Llega el capitulillo de hoy. Anda. Mira. Si esto es Claire. Pues la cogeremos en un momentín. Básicamente. Si ya estamos aquí. Ahí estamos. Picamos aquí. Venga, venga, venga. No te me ahogues. Y este de aquí también. A ver... Ya está. Perfecto. Uuuh. Ay. Ya he cogido aire. Ya lo tenemos todo. Pues muy bien. Perfecto. Pues nada. Ya sabemos. Ahí haremos nuestra granja de cerditos. Aquí. Aquí. Terminaremos de poner nuestras zanahorias. Y aquí pondremos las calabazas. Así que... Nada. Eso será lo que... Seguramente hagan el siguiente capítulo. Y... Bueno. Lo vamos a ir dejando ya aquí chicos. Así que... Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.